...metropolitana, como veníamos diciendo, hemos tenido días de más de 100 casos, hemos tenido un aumento progresivo en el porcentaje de test positivos, hoy Nico nos decía, más de 3% el resultado de ayer. La semana pasada, las autoridades del Poder Ejecutivo se reunieron con los centros de emergencia de Montevideo y de Canelones para impulsar medidas conjuntas que permitan detener los brotes. Para conocer más de esas reuniones, tenemos aquí en el estudio al Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Bienvenido. Buenos días, Leonardo, buenos días a todos, ¿cómo andan bien? ¿Cómo está siguiendo esta situación en el gobierno? Y la verdad con preocupación, porque ayer hablábamos con el Ministro Salinas, con el Presidente de la calle POU, donde todas las cosas se acordaron para hoy citar a las 3 de la tarde a los prestadores públicos y privados de salud, Montevideo y el Interior, mutualistas, Montevideo y el Interior, y los gremios médicos, y después a las 5 de la tarde en la Torre Ejecutiva a los laboratorios que hacen test también públicos y privados. Para trabajar sobre algunas líneas en el nuevo escenario que hay, que es un escaloncito arriba de lo que estábamos. Hoy podemos decir, hay una pandemia que sigue controlada en términos epidemiológicos, o sea, la clave es poder seguir el hilo epidemiológico para encapsular los brotes, por decir así, con una economía abierta, porque eso hay que ponerlo en términos relativos, ¿no? Una pandemia controlada con una economía cerrada es una cosa, con todo el mundo adentro de sus casas, con toque de queda, con actividades que no se hacen, y aún así vemos como algunos países, algunos del primer mundo, no pueden controlar la pandemia. Precisamente porque perdieron las líneas epidemiológicas. Y porque quizá al principio no tuvieron, es una impresión personal, obviamente, la decisión que hubo en este caso, de aquel 13 de marzo y los días siguientes, tomar medidas muy drásticas, muy drásticas, quizás, algunos dirían hasta desproporcionadas, algunos criticaron que era muy desproporcionada para 4 casos activos, pero bueno, evitaron lo que pasó en muchos países, que es la entrada exponencial del virus, que después le perdés el hilo epidemiológico. Y además hubo un compromiso social, ¿no? Ese uso de la libertad responsable, y yo creo que además ahora una libertad responsable y solidaria. Que además, ¿cuál es el sentido de hoy? El sentido de las reuniones de hoy y algunos trabajos que estamos haciendo internamente con Salud Pública tienen tres objetivos, aumentar la capacidad de testeos, sobre todo teniendo en cuenta lo que viene, ahora vamos a comentarlo porque me parece importante decir en qué contexto estamos hoy. Yo creo que estamos hoy en una situación quizás más compleja que el 13 de marzo. Y después lo quiero decir por qué, porque hay todo un conocimiento adquirido que el 13 de marzo no teníamos, y hay desafíos por delante. Además hay una carrera contra la vacuna, entonces el tema es cómo llegamos a la vacuna y cómo llegamos a algunos procesos de riesgo, pero ahora lo hablamos. Pero primero, aumentar la capacidad de testeo es clave. Uruguay tiene un nivel de testeo importante, más del 10% de la población testeada, cerca del 12-13%, es un nivel muy alto a nivel mundial. Tenemos algunas posibilidades de establecer alguna metodología más rápida en el interior del país y descongestionar Montevideo, porque a veces también evitamos el tema logístico que tengan que venir a procesarse, en algunos casos. Es de lo que vamos a hablar hoy, aumentar la capacidad de testeo. Segundo, aumentar la capacidad de rastreo. ¿Aumentar la capacidad de testeo quiere decir que gente que hoy de repente le dicen no, usted todavía no está para hisopar, ahora sí se le haga la prueba? No, o hisopar más gente que todavía está esperando porque no hay capacidad operativa. Que haya menos tiempo de espera para hisoparse. Obviamente se van a disminuir. ¿Cuándo? Y va a haber mucho más test aleatorio. Además no te olvides que viene el tema de la temporada turística, con lo cual hay mucha gente que va a venir y hay una capacidad que tiene que ver con el testeo del ingreso. Bueno, de eso depende mucho de cómo se habilite la entrada de uruguayos pacientes. Entre otras cosas, por eso es importante aumentar la capacidad de testeo. ¿Aumentar en cuanto? ¿Hay un número al que se quiere llegar? No, no, yo en eso soy bastante prudente. Se habló de triplicar, por eso le pregunto. A la cantidad de números, después de la reunión de hoy podemos tener algunas cosas más claras. Pero hay capacidad de hacerlo por el método tradicional que es el más fiable o por el LAMP que tiene una poquita sensibilidad menor, pero en 45 minutos tenés el dato que lo desarrolló el Pasteur y que estamos instalándolo hoy en Tacuarembó, posiblemente en Rivera y en otros hospitales departamentales o pasos de frontera. ¿Puntos de acceso al país entonces podría ser allí que estén los test labios? Bueno, hoy están en PCR y se demoran, hoy es parte de las estrategias que vamos a estar viendo, pero notoriamente la incidencia, si bien no puede ser a gran escala, nos parece importante, porque no es a gran escala, pero porque es más rápido y en el lugar es que se puede utilizar en los centros departamentales, en los hospitales departamentales e interior, porque no tienen que esperar 48 horas o lo que demora en venir a procesarse a los laboratorios. Entonces vamos a tener resultados más rápidos. Entonces le ganamos 48 horas quizá a la capacidad de contagio, me parece muy importante. Lo segundo, lo que tiene que ver con aumento de rastreo, que eso es clave. Al inicio de la administración había, creo que, poco más de 20 rastreadores epidemiológicos, 5 en Montevideo y uno por cada centro departamental. Después se contrataron 40, después 60, ahora estamos llegando a 140 rastreadores. Ahora hay un convenio que el Ministro de Salud Pública está haciendo con el Ministerio de Defensa para capacitar personal de las Fuerzas Armadas para incorporar quizás otro tanto de rastreadores. Y además hay un convenio con la Facultad de Medicina y con la Licenciatura en Enfermería para también, se pone una materia de capacitación en ese sentido, y también incorporar una especie de pasantías a rastreadores que son estudiantes médicos o de Licenciatura en Enfermería. Con lo cual vamos a duplicar por lo menos, quizás un poco más, la capacidad de rastreo. Eso es clave porque son los que están atrás de los casos a los cuales se hisopan y a los casos cuarentenados. Los llama, le evalúa los síntomas, todo lo demás. Hay una capacidad de control epidemiológico de los hilos y del cumplimiento de la misma. Y el otro es aumentar la capacidad de agnóstico, que son las tres líneas de acción que vamos a trabajar, que tiene que ver con diagnosticar más rápido para ir en consonancia con la capacidad, de aumento la capacidad de testeo. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Testeo es la posibilidad de hisoparte, diagnóstico el resultado. El tiempo que se demora a dar el resultado. Y el resultado sobre ese testeo. Sobre eso vamos a estar trabajando con todos. Yo hoy nombré a sectores públicos, privados, mutualistas, médicos, laboratorios. Esto es causa nacional. Ahora, todo esto funciona, si del otro lado, todos, todos, del otro lado, porque digo, todos los que somos televidentes, yo soy eventualmente televidente, todos nos comprometemos en una conducta muy responsable. Y yo decía, ¿por qué estamos en una situación muy compleja ahora? Porque, mirá... Más compleja que en marzo, dijo. ¿Por qué? Y me quiero explicar, no quiero ser alarmista, pero quiero ser muy realista, muy consistente. Todos hablan, todos los científicos de Uruguay y del mundo, que en ese mundo, el primer semestre del año que viene, son el mes clave para el tema de la validación de la vacuna. Dar la tranquilidad de que Uruguay ya se suscribió a un convenio de compra de vacunas, donde puede elegir la vacuna sobre un precio tope y está asegurado un porcentaje de la población, sobre todo en los sectores más vulnerables. ¿Y todavía no se eligió la vacuna? No, porque no hay ninguna validada todavía. Hay 11 en fase 3. Fase 3 que es experimentación en humanos. ¿Es probable que la primera que se valide sea la que se elija? No, 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 es un... Ahí trabaja Salud Pública, Epidemiología. Para incorporarse a este sistema, una comisión donde estuvo el Salud Pública, la universidad, tuvo el GACH, el Grupo Acedor del Científico Honorario, que todos recomendaron suscribirse al sistema COVAX o PSOMS. Pero si Uruguay va a tener acceso a la vacuna apenas esté, en forma equitativa, o sea que me parece importante... Solo para recordar, son 750.000 las dosis. Un millón y medio de dosis. Porque serían dos dosis en ese caso. En principio serían dos dosis, depende de la vacuna. Y ahí, perdón, una digresión más, pero ha habido algunas noticias en los últimos días. ¿Se va a permitir que las mutualistas importen por sí mismas alguna vacuna, si lo consideran? Todo eso no está instrumentado todavía. Es parte de lo que... Nosotros lo aseguramos vía OPS, un paraguas con precio único. Uruguay tiene una capacidad, además de logística importante, porque los que nos dicen es que la vacuna necesita una cadena de frío importante en su distribución, la distancia de Uruguay permite una distribución más rápida del tema que otros países que debe ser más compleja. ¿Cuánto sale la vacuna? ¿Eh? ¿Cuánto sale la vacuna? No sé, ahí... Si no está validada, va a haber varias... Bueno, pero ya adelantaron la compra... No, adelantamos una especie de fondo. Es como comprar un edificio en el pozo, en términos para que todo el mundo entienda. Es suscribirse a un fondo que te da derechos a acceso de... Bien. Eso es la verdad, con precios topes, y después puedes negociar o más sobre eso, o con los laboratorios por separado. Y vuelvo a lo que te decía antes. Estas dos semanas que vienen, ¿y por qué digo dos semanas que vienen? Porque son las dos semanas previas a las fiestas de fin de año, y a la entrada del verano. Nosotros, el gobierno, el presidente de la República, decidió mantener el cierre de fronteras una temporada acondicionada, la que podemos y no la que queremos, con turismo interno. Con lo cual, pero va a haber movilidad, va a haber mucho turismo interno. Paralelamente hay, como en todos los países, una fatiga al tema del coronavirus. Y, en realidad, ya venimos del... Si tomamos el primer semestre del año que viene como un semestre de oportunidades en que pueda haber una vacuna, bueno, 60% del proceso del tiempo lo venimos remando en Uruguay. Y la verdad, que los datos son auspiciosos para el país. Comparémoslo, porque uno se compara con sí mismo, pero tiene que compararse, no solamente como estaba la semana pasada o hace un mes. Tenés que compararte con procesos de otros países que estaban peor que uno, o que estaban mejor que Uruguay, o igual que Uruguay, como se ha disparado. Pero se refiere a nivel sanitario, exclusivamente. A nivel sanitario. Pero, bueno, lo sanitario tiene consecuencias sociales y económicas. No, por eso, seguramente... A ver, hay países del primer mundo que el coronavirus los desbastó, ¿no? En términos de pérdida de empleo, pérdida de inversiones, en temas sociales, los desbastó. Y ahora hay que reconstruirlo una vez que venga la vacuna, porque el único antídoto hasta el momento tiene que ver con el uso... Esperá que lo tenía por acá de esto. Ay, si lo dejó. No, no, no. Duermo con él, casi. Y vos decís que algunos países... Se lo pueden poner en los ojos también, ¿no? De noche, para tapar la oscuridad. No, es por otra cosa. Volviendo al tema de la vacuna. Me quedé con un tema que usted utilizó para devastar, que algunos países quedaron devastados. ¿Cómo calificaría la situación de Uruguay? ¿En términos económicos? No, en términos económicos. Un país que había muchos sectores fragilizados, que se fragilizaron más, pero que los indicadores que estamos teniendo hasta el momento es que empieza a disminuir notoriamente un pico de seguro de desempleo. Son indicadores que hay que medir, ¿no? Un pico de seguro de desempleo de 200.000 uruguayos. Bueno, empezó a bajar, hoy tenemos 85.000, del cual entre el 80 y el 90 que salieron de seguro de desempleo retomaron su trabajo, el seguro de desempleo parcial, toda la red de contención social, los subsidios, las canastas y todo eso, ha permitido que la economía siguiera funcionando. De los países que la economía está más abierta, me parece que eso es un activo que tenemos que valorar porque tiene impacto en el empleo directamente. Vuelvo a concepto, Leonardo, perdóname un segundito. Tenemos dos semanas para entrar a la fase de las fiestas que obviamente tienen más movilidad y del verano de la mejor forma posible. Y eso de sí depende de todos nosotros, de bajar la movilidad, de usar tapabocas, de cuidarnos un poco más, de bajar un poco los encuentros, de bajar la cantidad de gente, de usar alcohol, el distanciamiento. Estas dos semanas son claves porque tenemos que entrar de mejor forma, o sea, bajando el nivel de casos activos, a las semanas de las fiestas de fin de año y a las vacaciones de verano porque hay verano. ¿Y por qué te digo que estamos en una situación más compleja? Porque los primeros días de marzo, los primeros días de que está la pandemia, era todo desconocido. Hoy ya sabemos cómo prevenir esto. Ya lo sabemos, cómo prevenir esto. Ya sabemos cómo prevenir usando tapabocas, cómo prevenir bajando la cantidad de movilidad, de contagio, de contacto, todo lo que pueda bajar en estos días de interacciones. Presuponiendo algo que ayer me dijo un profesor muy connotado y me dijo, mirá Álvaro, hay una palabra que salió en el Washington, o hay una frase que salió en el Washington Post, un artículo que me dice, no hay que presuponer que nadie está sano. O sea, si vos llegás a la conclusión que no presupongo que tal o cual, porque lo conozco está sano, que puede llegar a estar enfermo, aunque asintomático, pero contagiando, bueno, uno internalizando esas cosas quizás puede llegar a... Sube las defensas. Sube las defensas y se da cuenta que esa primera barrera es la que hace la diferencia. Pero ustedes entienden por qué estas dos semanas, porque vienen procesos de movilidad que son procesos, además, que uno no puede regular, porque puede tomar medidas, pero lo que no puede es cambiar las fechas. Están ahí, como las elecciones. Lo vuelvo al tema de las vacunas, porque esta ha sido, si se quiere, la mejor noticia que hemos tenido durante un año en el cual el tema de la pandemia lo ha acaparado todo. Y ahora tenemos noticias concretas a nivel científico que hablan de vacunas con alto nivel de eficiencia que los países del primer mundo están anunciando que empezarían a vacunar en diciembre. La OPS anunció la semana pasada que estaría en condiciones de llevar la vacuna a América Latina y el Caribe entre marzo y mayo. En ese escenario, ¿Uruguay sabe si concretamente en marzo, o marzo, abril, mayo, le está llegando la vacuna? Me dijo el Ministro Salinas que está en contacto permanentemente con el representante de la OPS y en este caso Uruguay suscribió hace ya un tiempo al sistema del paraguas de la OMS para las vacunas. Muchos países de América Latina suscribieron, Uruguay decidió por este camino, con lo cual se asegura un estoque de vacunas primario. Puede haber una segunda etapa, después puede negociar incluso con laboratorios privados o con empresas privadas, es otra cosa. Todavía no está la fecha, la verdad. Ayer me decían que sí, hay posibilidades, están todos en experimentación, incluso algunas en la fase final, están hablando de tasas de efectividad diferentes. Porque el horizonte para los uruguayos, si les podemos decir, bueno, a partir de tal fecha tenemos esto, quizás se agarra fuerza, se agarra empuje para subir las barreras. Sí, yo creo el horizonte es el primer semestre del año que viene. Ya hicimos más del 60, 70% del trayecto, estamos todos fatigados de este tema, lo que le pedimos es un esfuerzo adicional, es una carrera contra la vacuna, porque esto es el antídoto provisorio. El final termina siendo la vacuna, y cuando eso se dé, obviamente cambian las condiciones. Ahora tenemos que llegar a ese proceso. Y la verdad que me gustaría que el Uruguay llegara como está llegando ahora, con la economía abierta, con la libertad, con el uso responsable de la misma, con solidaridad, entendiendo que la conducta cada uno condiciona la salud de todos, tratando de pensar en sí mismo, en su abuelo, en su novia, en su novio. ¿Algo para decirle a la gente que ya de por sí dice, yo no me vacuno? Es una decisión que va a haber que tomar en su momento, ¿sabés? ¿La obligatoriedad, por ejemplo? Sí. Ahí sé que hay experiencias expertas, y me parece que es parte de la discusión científica que va a haber que dar en ese tema. He sentido muchas voces que hablan de que sea voluntaria, como parecido a lo de la gripe, porque tienen características similares, ¿no? El tema del coronavirus. Hay varios circulando por el Uruguay, desde hace mucho tiempo, es más. En el caso de la gripe, ustedes saben que las cepas se cambian todos los años, ¿no? En función de cómo cambia las cepas en el invierno europeo, cambian acá, y son voluntarias. Veremos. En realidad hoy, si vamos a decir cuál es la vacuna hoy, en qué fecha empiezan a vacunar, porque la validaron como efectiva, hoy no te la puedo decir. También empiezan las informaciones que tienen que ver con temas comerciales, ¿no? Y uno en esto tiene que ser muy serio. ¿Sabés por qué? Porque ahí sí está jugando con la expectativa de la gente. Está jugando con la expectativa, con la vida de la gente, porque el coronavirus, obviamente, produce no solo contagios, sintomatología respiratoria, y eventualmente en muchos uruguayos la muerte. Ahora, la fatiga es un hecho que existe. Existió en todos los países hasta ahora, o en países que la llevaron muy bien en la primera ola, la fatiga influyó para que la segunda ola le fuera mal. Alemania, en fin, otros países. Y acá existe, se nota en la sociedad que hay un sector que está un poco ya, o con la guardia más baja, o que ya se cansó un poco del esfuerzo, se está notando. Usted hablaba reciente de una economía que está saliendo, una economía que está levantando. Entonces me pregunto, ¿cuánto influye en el gobierno ese balance? El balance de tratar de que esa economía siga saliendo, que todos la necesitamos también, lo mismo que la salud. Necesitamos un país que funcione, que dé trabajo, que dé empleo. Y cómo combatir esa fatiga que ocurre, por ejemplo, un diputado de su partido, el diputado Andújar, dijo en las últimas horas, no sé si no es necesario ir a prohibiciones, ir a cosas más drásticas, el gobierno lo ha evitado hasta ahora. ¿Cómo van a seguir manejando ese balance? Son varias preguntas, ¿no? Un programa y medio. No, 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 es concreto. Primero, el gobierno lo que ha aumentado son los controles y las fiscalizaciones, en coordinación con las intendencias departamentales, con el Ministerio de Interior, incluso le pedimos al fiscal de corte, y cosa que se hizo, incluir a las fiscalías en los comités departamentales de emergencia, porque no solo hay actuaciones, y lo habrán visto todos los fines de semana, en fiestas clandestinas que están prohibidas, sin nexo epidemiológico, en una cantidad de actividades de aglomeraciones que están prohibidas, bueno, a la Intendencia actuando, al Ministerio de Interior actuando, con disuasión, con sanciones de clausura, con sanciones económicas, y eventualmente con formalizaciones. Hay varios formalizados por organizar fiestas clandestinas en la justicia, ¿no? Entonces, el gobierno lo que está haciendo es apelando a la gente una vez más, al uso de la libertad responsable, y le agregamos al uso, el Presidente habla de la convivencia solidaria, tiene que ver con el concepto de esto de la libertad responsable y solidaria. Ahora, ¿por qué solidaria? Porque si todos nos relajamos en este tema, las consecuencias son sanitarias, que es la perilla más importante de todas, no tenga duda, ¿no? Que es la más importante de todas, la salud, los urbacios. Pero atrás vienen las otras consecuencias que la estamos viendo, ¿no? Cierre de empresas, cierre de mercados, cierre de actividad, gente en seguro de desempleo, o sea, pérdida de condiciones laborales, y obviamente pérdida de condiciones sociales y económicas. Ahora, para estas dos, tres semanas que faltan para la fiesta a final de año, donde evidentemente va a haber mayores contactos, ¿el gobierno tiene sobre la mesa la posibilidad de hacer algún ajuste en algún sector, en alguna perilla, para eventualmente restringir un poco más la movilidad previo a esa instancia? Para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario. Sí, no, nosotros lo que estamos es exhortando una vez más, fiscalizando y exhortando. Nosotros hoy lo que vamos a hacer es aumentar la capacidad de testeo, aumentar la capacidad de rastreo y aumentar la capacidad de diagnóstico. O sea, el sistema sanitario, todos, todo público, privado, médicos, mutualistas, como causa nacional del coronavirus, a tratar de poner foco en esto, a tratar de testear más, a tratar de estar más cerca de los focos, a tratar de que cuando hay un foco, apenas se prendió, esté el bombero ahí, y esté el bombero y esté con agua, y poder generar los cortafuegos necesarios para que el foco no se dispare o quede circuncripto. Eso es clave, eso es clave para evitar la diseminación y perder el hilo y perder el control, cosa que no se ha perdido hasta el momento. Entonces, nosotros vamos a hacer hincapié en eso, en estas dos semanas, por eso anunciamos hoy el aumento de todas estas cosas, más la fiscalización por incumplimiento, que tiene que ver con dos semanas claves para llegar lo mejor posible a momentos de mayor movilidad, donde, obviamente, más campaña publicitaria, vamos a apelar a la gente a minimizar el contacto, a minimizar la cantidad de interacciones, a la presunción de que todos, aunque no podemos imaginarlo y no lo veamos, pueden ser portadores asintomáticos. Entonces, cuidémonos, cuidémonos, porque está en juego mucha cosa y ¿saben lo qué? Estamos llegando a la orilla, estamos llegando al tramo final, estamos llegando a la orilla. El primer semestre del año que viene, si la ciencia nos ayuda y uno dirá, no, Dios, pero tenemos la vacuna arriba de la mesa. Entonces, hicimos todo este esfuerzo los uruguayos desde marzo hasta ahora, dejamos el Uruguay una posición que es envidiable para muchos países, cómo combinamos la salud, la responsabilidad de la gente con las medidas sanitarias, con la economía abierta. Bueno, queda un poquito de tiempo. Una herramienta más son esas guías que se había mencionado que el grupo de asesores científicos de alguna manera está preparando para lo que tiene que ver con estas reuniones que se van a dar en el ámbito familiar o de amigos, para lo que tiene que ver con el uso de las playas. ¿Se puede esperar algún instructivo, si se quiere, de esa índole que vaya a apelar un poco al uso de esa libertad responsable? Sí, el grupo de asesores científicos honorarios, el famoso GACH, es un grupo que tiene 3 coordinadores y 55 técnicos. La verdad que hay que agradecerles porque una vez más el gobierno o la política y la ciencia se combinaron en esta causa nacional. es un grupo asesor, no es el que decide, no es vinculante, ellos asesoran al gobierno, el gobierno toma las decisiones, gobiernos nacionales o departamentales o la interacción entre ambos, que es lo que muchas veces pasa. Y en el grupo asesor científico el tema se estuvo discutiendo junto con el gobierno qué hacer en el verano. Se tomó una decisión política de no abrir las fronteras, o sea, un verano condicionado por la pandemia. No es el que quisiéramos, reitero, es el que podemos. Y una serie de medidas para estimular el plan verano. Desde el otro día la asociación de bancos nos daban la posibilidad de que los alquileres que le vamos a sacar el IRPF, además se puedan hacer en cuotas, como viajabas a, no sé, a Florianópolis, te la financiaban en 12 cuotas y por eso muchas veces viajabas, bueno, ahora tu alquiler lo puedas hacer igual, por ejemplo. Bueno, hay una canasta ahora de productos en los supermercados de precios, hay medidas para los hoteles, hay un conjunto de medidas para hacer posible una temporada. Ahora, ¿qué pasa con las playas? ¿Qué pasa con las playas? La verdad que hacer un protocolo para las playas era un poco sin sentido común. Lo que se habló con el grupo científico y está asesorando en ese sentido para que el gobierno saque, junto con los gobiernos departamentales, y el Ministerio del Turismo, una guía de buen uso de playa con una especie de calibración de riesgo. Bueno, hay cosas de poco riesgo, cosas de mucho riesgo, cosas de mediano riesgo, con cosas prácticas que se puedan usar y que la gente los entienda, los internalice y ayude en el proceso. O sea, no puede haber un marinero al lado de la sombrilla. Desde... Dos minutos, pero... A ver, por ejemplo, tratar de dejar una faja de por lo menos 10 metros entre el agua y la primera sombrilla para que la gente pueda circular. Estamos hablando de actividades con viento, en el aire libre. La idea es no aglomerarse. Y la idea, sobre todo, que es clave en esto, es clave en esto es... Pero alguien pone la sombrilla... No compartir los temas de uso personal. Que es lo más difícil, porque es un tema cultural. Mate, bebida, utensilios, con gente fuera del grupo con el que siempre compartimos. Pero uno pone la sombrilla contra el agua y qué le van a... ¿Va a venir alguien a decirle no puede estar ahí? No, pero a ver, si no va a venir... Nadie va a venir, te confisca la sombrilla, estamos de acuerdo, ¿no? Pregunto, pregunto, digo. ¿Qué va a pasar cuando se llegue a la inflación de las playas? Lo que le va a ver seguramente, hay brigadas, muchas intendencias yo sé que están preparando brigadas de jóvenes que tengan que ver con la disoción, con el... ¿Pero jóvenes funcionarios, jóvenes voluntarios? Están viendo eso, eso me dijeron ayer algunas intendencias. Está valida de... También la prefectura va a trabajar en eso, tratar de disuadir, es decir, además de que va a haber cartelerías a la entrada de las playas diciendo traten de minimizar el riesgo, no compartan utensilios, no se aglomeren las sombrillas, no hagan reuniones muy... Y la verdad que vamos a apelar una vez más al sentido común y que la gente trate de protegerse a sí misma, protegerse a los que quieren y proteger el estatus sanitario del Uruguay. Esa brigada, Richard Reed propuso acá en este programa que hubiera brigadas de voluntarios, por ejemplo, de las intendencias, pero también de los partidos, de los sectores sociales, de los referentes culturales, de los referentes deportivos. ¿Se va a trabajar en algo de eso? Ojalá se pueda hacer, ojalá. Yo siempre digo que esto es una causa nacional y cuanto más gente involucre, piense lo que piense en esto, no puede haber dos opiniones, no puede haber diferencias ideológicas, en esto es un tema nacional. El otro día, en conversación con un integrante del SECOED, mencionaba que se iba a intentar tener una especie de aplicación que dijera qué cantidad de gente había en las playas, para que la gente pudiera seleccionar a dónde ir, de acuerdo a qué tan numeroso estuviera el público a esa hora. Eso como una de las posibilidades, además de la cartelería, que te diga cuáles son las situaciones de mayor riego y unas guías prácticas de uso para minimizar los riegos en la playa. Bueno, también trabajar en la capacidad del aforo. Y después está el otro desafío, ¿no? Es cuando se esconde el sol, cuando viene la tardecita, empieza otro desafío. ¿Hay una decisión sobre el carnaval? No, no, todavía no. Se está trabajando con la Intendencia Montevideo particularmente, no es un tema solamente de Montevideo, pero tiene mucho que ver Montevideo en esto. El otro día tuvimos la primera reunión con el SECOED, donde participó la Intendenta actual y la Intendenta electa. Nos volvemos a juntar la semana pos-asunción, o sea, la semana que viene, para trabajar, porque en esto hay decisiones, más allá de las recomendaciones, y las recomendaciones sanitarias, hay decisiones que tiene que tomar el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental, quien las autoriza. Parecería ser que la fatiga es como uno de los principales obstáculos que tiene que ver en el combate que se está dando contra el virus. ¿Usted cómo vive el rol que le ha tocado jugar, que excede lo que se podía imaginar al inicio de la gestión? No, 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 justamente es quien ha recaído mucho la tensión de los mensajes a la ciudadanía para dar tranquilidad y para pedirle que redoble el esfuerzo en este tramo que nos queda hacia la vacuna. ¿Cómo ha vivido todo este proceso? Y esto de tener que insistir con el mismo mensaje y encontrarle la vuelta para que el mensaje siga surtiendo efecto, porque lo ha convertido casi que en un... Un mantra. Sí, una especie de líder motivacional, ¿no? Porque en realidad lo que nos tiene que pedir es que tengamos cuidado. Y eso no es... uno no se prepara para eso, ¿no? No. Sí, te puedo decir que no. Y obviamente cuando el presidente me ofreció el cargo, empezamos a ver los planes de trabajo, estaba muy fuera del tema coronavirus, ¿no? De este proceso. Me imagino. Te imaginabas todos los sueños y los planes que había para este año. Aquel 13 de marzo volvíamos a Bella Unión junto con el presidente de inauguración de la cosecha de zafra de arroz. Ya prevíamos, ¿no? La semana anterior nosotros presidimos el sistema de emergencia y habíamos citado a la Junta de Emergencia por dos cosas, por la emergencia agropecuaria, ¿te acuerdas que había una sequía? Un millón de hectáreas tuvimos que degradar bajo emergencia agropecuaria. Y empezar a armar protocolos por el tema del coronavirus, ¿no? En realidad no había demasiada cosa. Desde ese 13 de marzo, donde se cita desde ahí a una especie de consejo ministro, donde se toman las primeras medidas de emergencia sanitaria, cierre de fronteras, sacar un... Cerrar las escuelas, los liceos, toda la educación. Sí, espectáculos públicos. Todo, 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 todo. Que fue muy drástico. Al otro día nos fuimos, recordarán, el sábado 14, me acuerdo, me fui con el ministro Salinas al Congreso de Intendentes a Durazno para involucrar a los intendentes, cosa que hay que agradecerle a las intendencias. Lo vamos a hacer con los nuevos intendentes ahora, con los electos que asumen esta semana para involucrarlo, porque hay muchas decisiones que tienen que ver con decisiones departamentales, pero después uno jugó como si iba dando el partido, ¿me entiendes? Sin preverlo, sin prepararse, tratando de hacer lo correcto y hacerlo lo que se debe, que es tratar de poner la cara, ser transparente, que parte de lo que el gobierno quiso hacer en esto, ser transparente la información, de decir la verdad, dar la información, dar la cara y tratar de tomar las medidas que hay que tomar y tratar de ser didáctico para que la gente entienda esto, entienda de la magnitud de lo que tenemos arriba, que es un tema mundial, que nos puede condicionar mucho y visto en perspectiva, yo te puedo decir que hay que agradecerle a los uruguayos como han comprendido, internalizado y trabajado en la contención de la pandemia. ¿Hay excepciones? Le estamos pidiendo un esfuerzo adicional, le estamos pidiendo estas dos semanas clave de bajar la movilidad, de cuidarnos mucho más para entrar mejor en una fase de riesgo, porque hoy no hay duda que el tema de las fiestas y el tema del verano son riesgos adicionales, pero con un aliciente que no lo teníamos en marzo, donde estábamos todos aprendiendo todos los días sobre el virus, qué tipo de virus, si no se la sepa, si generaba inmunidad, si no generaba, cómo se expandía, tuvimos que armar todo un sistema de rastreo para contener los brotes, bueno, ahora ya sabemos mucho más del virus, pero estamos mucho más cerca de la solución. Entonces, este esfuerzo final que estamos pidiendo es con la orilla, viéndola, viendo ahí la orilla, quizá en unos meses con la orilla cerca podemos trabajar con el aliento de decir, bueno, vale la pena el esfuerzo, vale la pena seguir haciendo el esfuerzo, oye, hicimos lo más grande del esfuerzo, lo hicimos hasta acá. Y la verdad dejamos el Uruguay hoy, a mí no me gusta hablar de ejemplo porque suena muy presuntuoso y muy soberbo, y en esto hay que darle mucha humildad más a un virus de estos que enferma, que contagia y que mata. Pero, sobre todas las cosas, Uruguay es referencia. No estoy hablando del gobierno, estoy hablando del Uruguay, que como país, sociedad, gobierno, partidos, sindicatos, empresarios, científicos, científicos, toda la comunidad. Ahora, si es referencia, cuidémoslo, hicimos lo más grande, que era llegar hasta acá, en una pandemia controlada con la economía abierta. Bueno, tratemos de llegar en lo que nos queda, en lo que nos queda, tratemos de ser ordenados, de hacer el esfuerzo adicional para llegar de la mejor forma posible, para aprovechar y potenciar una vez que la vacuna está en el país. Alberto Delgado, muchas gracias por esta entrevista, esperemos que la gente no se fatigue y el motivador antifatiga tampoco se fatigue. Nosotros tenemos que ir... Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Nosotros tenemos que ir a una...